El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, vinculado con el sector productivo, ofrece estudios de posgrado generando especialistas, maestros y doctores en ciencias capaces de utilizar las teorías del conocimiento que contribuyan al crecimiento económico. Este lunes 11 de julio, autoridades escolares del centro inauguraron el ciclo regular que contempla cuatro programas de estudios superiores y que en este año obtuvo un ingreso superior al de otros años, señaló en entrevista Guillermo Pérez Ishiwara, director del Siba IPN. Esta generación que en este momento está constituida de 27 alumnos aceptados, tanto de maestría, que entran 11 alumnos a la maestría en biotecnología aplicada, entran 13 a la maestría en biotecnología productiva, tres al doctorado en biotecnología productiva y algunos más que todavía no acabamos el proceso al doctorado en red, pues conforman la generación más importante que el centro ha tenido. En el pasado ha subido su ingreso cerca de un 300%. Normalmente teníamos alrededor de una decena de ingresos por semestre o por año a la institución. El Siba cuenta con tres de sus cuatro programas certificados por el Programa Nacional de Postgrados de Calidad y uno compite para integrarse ya que es de nueva creación, además de que se busca su certificación en procesos académicos, administrativos y de infraestructura. El número de estudiantes está rebasando nuestra capacidad instalada y es por eso que estamos haciendo las gestiones con el señor gobernador y con la directora del Politécnico para que la capacidad instalada física de los laboratorios de esta institución crezca de manera importante porque pues ya no nos vamos a dar a base, vamos a certificarnos, ya tuvimos una auditoría interna previa y en el mes de septiembre iniciaremos el proceso de certificación para obtener en todos los ámbitos del centro la norma ISO 9000-2008. Busca crear confianza y mejores condiciones académicas y de cumplimiento con las exigencias industriales y de desarrollo. Lo que nos interesa es más que el papel, estar actuando bajo un sistema de gestión de calidad y mejora continua que nos permita siempre dar el mejor resultado y la confianza para que el sector productivo, para que el social venga a hacer proyectos con nosotros, para que nosotros les resolvamos problemáticas a estos sectores y para que finalmente el desarrollo del país salga beneficiado. Pérez Ishiguara puntualizó que dentro de los trabajos de vinculación académica y de investigación es a través de Jueves de Puertas Abiertas donde los estudiantes de nivel medio superior y superior conocen más del SIVA-IPN en Tepetitla del Ardisabal, Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.